Muy buena gente, hoy les traigo todas las novedades de esta actualización del 15 de enero de 2020, obviamente, para el que esté re perdido no sepa en qué año está. Vamos a darle con todo lo que tenemos el día de hoy, que hay muchas cosas, muy buenas la verdad, y además tenemos un montón de eventos, así que hay un montón de información, espero que les sirva y vamos a darle. Les quiero recomendar rápidamente Exit Lag, es una aplicación que yo la utilizo, ya la mencioné un par de veces en el canal, y que les permite reducir el ping en un montón de juegos, no solamente en Black Desert, sino acá están viendo algunos títulos, pero hay un montón que pueden chequear, y verdaderamente vale la pena gente. Lo pueden probar de manera gratis, código en la descripción, en el comentario fijado como siempre, por 3 días, y si les llega a copar, saquen sus conclusiones, pueden comprarlo con un porcentaje de descuento, con ese mismo código que utilizaron. Así que además de poder probarlo, me dan una mano a mí, y bueno, vamos con lo de hoy. Si vamos al menú de personajes, y ponemos para crear uno nuevo, ya tenemos la posibilidad de crear a la guardiana. Por cierto, incrementaron el número máximo de personajes posibles que podemos crear, pero no nos dieron ranura para poder crearlo, así que si ya tenías tu máxima capacidad, tenés que conseguir un cupón. Pero bueno, ya lo podemos crear, podemos personalizar absolutamente todo de esta clase nueva que vamos a poder usar a partir de la próxima semana. Tenemos un cambio en las fisuras de oscuridad, que en particular va a durar desde el 15 de enero hasta el 12 de febrero, Pero por lo que dicen en el texto que pusieron, da a entender como que o van a dejarlo de alguna manera después, o van a hacer algo similar próximamente. ¿En qué consiste este cambio? Bueno, le incrementaron la dificultad a muy difícil a 4 de ellos. Hiat, Beg, Gegaku y Mogulis. Ahora bien, si le incrementaron la dificultad, también incrementaron, o mejoraron mejor dicho, la recompensa que nos van a dar. Y además de eso, durante este periodo que les mencioné, van a respawnear un 30% más rápido. Ya es un contenido que se usa bastante, así que si lo mejoran, mejor todavía. En cuanto a los intercambios de bienes, dicen que agregaron 5 rutas nuevas, donde podremos intercambiar desde nivel 1 a nivel 5, en áreas costeras. O sea, la verdad, yo renové la lista a ver si aparecía algo, ponele cerca en algún puerto, sin tener que salir tanto con el barco. No me apareció nada, no sé, habría que testearlo. Y acompañado de esto, algo que hicieron, que básicamente una semana te lo incrementan, la otra semana te lo reducen. No sé cuándo van a encontrar la estabilidad con este tema, pero es lo siguiente. Incrementaron la probabilidad de que ocurran intercambios espontáneos de bienes. Y dice que además, se ha incrementado la probabilidad de que aparezca uno de estos, con mejores ítems, de acuerdo a la cantidad de intercambios acumulados. Así que, vamos a ver. Ahora vamos a ver los eventos que tenemos el día de hoy, que son un montón, la verdad. Uno de ellos es el siguiente. Paquete especial por 100 puntos de lealtad hasta el 29 de enero, una vez por día. Así que, vamos a poder comprar 15 paquetes, lo cual significa 15 de estos scrolls, 15 pergas bendecidos, 30 gritos y 15 pergas de dropeo. Todo eso por 1500 de lealtad, la verdad. Está buenísimo, esto hay que comprarlo, gente. Aunque por ahí ahora no le den utilidad, esos gritos con números altos de encantamiento sirven. Los pergas también, si son nuevos, guárdenselos para más adelante. Tipo Pilacu, Agma, Nistria, adelante. Y una locura, o sea, muy bien que regalen esto, la verdad. Tenemos un evento por el lanzamiento de la sucesión de la DK. Tan esperada, la verdad, al igual que de la Ranger y del Guerrero, para mi gusto. Es de las clases que más necesitaba una sucesión. Así que, vamos a ver de qué trata, y el evento es exactamente igual que, bueno, todos los que están poniendo de sucesión. Tenemos la posibilidad de conseguir todos los pergas, los lingotes y el scroll de 35 a 45 fallos. Y la posibilidad de participar en el sorteo. Acá les voy a mostrar un poco de las habilidades que tiene la DK en la sucesión. Y quiero hacerles una aclaración acerca de todo esto nuevo que está saliendo de sucesiones. Porque hay muchas personas que me preguntan en streamings, en comentarios, un montón. Guille, ¿necesito subir el arma del Awakening? Por ejemplo, Dandelion, Cazadragones, la verde, la azul, la que sea. Para usar la sucesión, porque es todo de pre-awakening casi. La respuesta es que sí. Así como cuando usabas el Awakening, necesitabas subir el arma del pre, porque aportaba un porcentaje de daño. Acá es exactamente igual. Subir el arma del Awakening te aporta un porcentaje de daño para lo que es la sucesión. O sea, el daño que vas a usar de arma principal. Más allá de que las sucesiones tengan dos habilidades que creería que están siempre ubicadas acá, que vienen del Awakening, como por ejemplo el vestido de crepúsculo y el legado del espíritu. Si nos fijamos están acá y acá. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Si bien tienen que darle prioridad al pre-awakening en sucesión, así como cuando usamos el despertar le damos prioridad a Dandelion, por ejemplo, tenemos que subir también el otro arma porque nos va a servir. Esto, como para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, acá tenemos todas las habilidades. La verdad, esta es una sucesión que tengo pensado probar. Vamos a ver si algún día estos puedo hacerlo. Tenemos una nueva cadena de misiones que podemos encontrar por tiempo limitado, o sea, una semana hasta que salga la nueva clase, la guardiana, que podemos encontrar en la pestaña de nuevos. Se llama Dueña del Hacha. Esto nos va a mandar a la cueva donde está el hacha, que es en la cueva de la Cámara de Piedra Ancestral. Por cierto, ahora les voy a mostrar dónde está el hacha, que me lo pasó un seguidor ahí por Facebook, porque es distinto al caballero este que despaunea en lugares cuando estás grindeando. El hacha hay que reclamarla exclusivamente de este lugar. Lo había aclarado, pero no en el video anterior, así que acá se los muestro. Acá estoy en el lugar que se acepta la misión. Como pueden ver, te manda la autorruta. Y acá empezamos el evento. Ahora vamos a ver lo que ganamos con esto. Pero acá al lado tenemos el hacha, ¿ven? O sea, no es algo que se note tanto. Vos apretás acá, y bueno, conversando con el hacha, por los puntos de energía, te da ese porcentaje de drop. Ahora bien, acá tenemos que hacer unas misiones que seguramente sean muy sencillas, y por completar esta cadena de 6 misiones, nos van a dar este ítem, que nos dice lo siguiente. Puede ser derretido con el herrero de Belia el día de la llegada de la guardiana. ¿Qué nos dará este ítem? No tengo ni idea, pero si es un evento con lanzamiento de clase, es probable que sea algo que valga la pena. No sé, algún regalo de lanzamiento. Así que háganlo, no se olviden, porque este evento, como les dije, tiene duración hasta que se pueda usar la guardiana. Después, chau. El próximo evento que dura hasta el 5 de febrero, a partir de ahora, es Aventura del Espíritu Negro Mejorada. Y es una mejora bastante interesante. En primer lugar tenemos 5 tiradas diarias, en vez de 3. Después, tenemos mejores premios. Acá pueden estar viendo la lista a la izquierda, y acá todo lo que nos dan. O sea, tenés desde fragmentos por 3, que acá vienen bien, cofres del tesoro, las garras, cosas para vender. Bueno, ya estaban. Caja de yacatu valiosa. O sea, y esto, gente, no tiene el RNG de, bueno, me van a salir siempre piedras. No, porque acá tirás el dado, y en mi caso, bueno, ahora no puedo conseguir esto, pero capaz me sale un consejito. Si me saco un 3, no sé si tendré suerte. No, un 5. Las recompensas random, sí creo que siguen siendo las mismas de antes. O sea, te puedo dar una porquería acá. Que es lo que generalmente sale. Qué desgraciado que soy. Pero bueno, esto no es todo. Además de tener mejores premios, y 5 tiradas diarias, que, bueno, se reinician cada 30 minutos ahora, no una hora, no hay que demostrar 5 horas por día. Tenemos algo más. Y es que cuando completemos una vuelta, nos van a dar premios extra. Por completar la primera y segunda vuelta, nos dan 50 millones en lingotes por cada una. Y por completar la tercera, 100 millones en lingotes. Estos premios extra, los van a estar dando el 12 de febrero. Así que hay que esperar un poco todavía. Pero todo esto ya lo tenemos. Tenemos un evento también de la pre-creación de la Guardiana. ¿En qué consiste? Bueno, te creas un diseño lo más original posible, sin copiértelo de nadie. Y desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero, tenés tiempo para participar en este concurso, para que gane el mejor. Entre comillas, mejor, siempre digo, porque lo eligen ellos con su criterio. No sabemos bien. Pero bueno, para participar les dejo el link en la descripción. Se meten en el foro. En primer lugar, en el posteo que les dejo en el foro, tienen que compartir la publicación que ustedes hagan en una red social. O sea, no subir las fotos al foro, simplemente como era habitual hasta ahora, sino que tienen que hacer esto. Y en las redes sociales, que usen ustedes, etiquetar a las cuentas de Black Desert a la hora de participar. En particular a las de Black Desert S.A., al menos en mi servidor. Si son de Europa o de otro, obviamente, etiqueten a la que digan el foro, chequen eso, que es la de cada lugar seguramente. Tiene que verse el nombre de familia, que está justamente acá abajo de la cámara. Seguramente no se esté viendo, pero bueno. Y no tienen que copiárselo de otra persona. Si lo copian de otra región o algo, se dan cuenta, cagaron. Los premios que dan son, a los 5 mejores, 5000 coins, o sea, 1500 perlas, loco. 50 dólares aclarado, porque a veces, bueno, alguno dice, uh, que poco, 1500 perlas, pero tienen distinto valor en las distintas regiones. Además de eso, una paleta de Merck por 30 días y el título de Fallonista. Y después, los próximos 10 ganadores, se llevan este título también, pero en vez de 5000 coins, se llevan solo 1000, y la paleta, no. Pero bueno, hay 15 ganadores, así que, si alguno tiene suerte de hacer un buen diseño que a ellos les guste, va a tener la chance de ganar. Tenemos más eventos todavía, así que les voy a mostrar el siguiente, que empieza mañana 16 y dura hasta el 21. Consiste en ofertas diarias en la tienda de perlas, pero no un descuento o algo, sino que por dos perlas podés conseguir cosas, una por día. El primer día, 5 gritos de Valks. Después tenemos 10 lágrimas de Elyon. Hasta ahora lo de los gritos está bueno, lo otro más o menos, también. Después, dos cupones para cambiar habilidad de montura. Muy bueno para buscar el T9 por dos perlas, una cada uno, o sea, eso está bueno. Tres pergas de dropeo, también zafa, cinco memorias de artesano, o sea, 25 de reparación, no está mal, y lágrima de viento por dos. Lo mejor para mi gusto, los cupones de cambio, sinceramente. Pero bueno, todo suma, valen dos perlas, elegís cualquiera vos y te lo compras o todos. Y el próximo evento, también relacionado a la tienda de perlas, consiste en gastar cierta cantidad y obtener un premio extra. Va a durar hasta el 29 de enero, o sea, que lo que gastes desde hoy hasta el 29 va a contar para este evento. Si vos gastaste 3.000 perlas ayer, te jodiste. Es así, es un evento, así que qué le vamos a hacer. Acá pueden ver, gastando a partir de 100 tenemos premios. 4 de inventario, después, a eso se le agrega algo. No es que si gastás 399 y después llegás a 400, te dan también 4 de inventario, sino que es como que lo que vas a obtener es según a qué rango de estos llegues y te lo dan el 5 de febrero. Lo mejor sumando todo es que te dan un puerco spin tier 2, no necesariamente gastando 3.000, gastando 1.800 ya lo tenés. O sea, es bastante salado. 1.800 perlas serían 60 dólares, a no ser que hayas agarrado una oferta, que tengas perlas guardadas o algo. Pero bueno, tenés el puerco spin tier 2 asegurado, sin RNG de una caja. Y bueno, otras cosas. Después una mascota tier 3, desconozco cuál es, para la última categoría. Y bueno, son premios extra, se podría decir, por gastar perlas. Así que aprovechen ahora los que ganaron mi sorteo. Espero que no hayan gastado esas perlas todavía. Así se ganan un premio extra todavía, 4 inventarios, hasta lo de la segunda categoría. Ahora vamos a ver las novedades en la tienda de perlas. En primer lugar, sucesión de DK. Trae nueva skin, obviamente, como todas las sucesiones. Es una skin, en cuanto a ropa, bastante común. O sea, no es de nada del otro mundo. La espada está buena, sinceramente. O sea, el efecto, eso como las que venimos teniendo, pero no es una locura. Yo me esperaba un poquito más. Después, además de esto, descuento de 20% en todas sus cosas. Todas las vestimentas, ropa interior, particularmente accesorios, por ejemplo, no, pero lo que es vestimenta y ropa interior, todo. Tenemos la posibilidad de comprar la vestimenta de sucesión, eligiendo además una extra de estas, y podemos ahorrar un poquito si queremos las dos. Tenemos dos paquetes de inicio del año 2020 que van a estar disponibles hasta el 29 de enero y que vamos a poder comprar por un descuento bastante importante. O sea, 49% y 20. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en descuento? Bueno, en primer lugar, caballo tier 7. Esto no hay necesidad de comprarlo en la tienda de perlas, así que el descuento ponele que no afecta ahí. Pero, ¿qué es lo que tenemos de contenido de tienda de perlas en sí? Una flauta permanente, un cupón de expansión de inventario por 8, una mascota, que es el halcón, 5 pergas bendecidos, caja de equipamiento, ligero, una porquería, y un cupón de descuento. O sea, 525 perlas por 8 de inventario, una flauta y un halcón, más allá de esto, ¿no? No es una locura para nada ese paquete. Después tenemos este que por 408 perlas tenemos un paquete de valor de 30 días, ya este vale 330, o sea que acá te faltarían 78 para compensarlo. ¿Cómo lo podés hacer? Bueno, libro secreto luna vieja, 15 días, ya este me parece que te rinde más que el otro. Además te viene con 10 pergas de dropeo, una caja de apoyo encantamiento 2, que bueno, para sumar está bien, y bueno, el cupón de 20% en vestimentas, que el otro creo que también era de vestimentas, no, este es general, el otro es solo de vestimentas, pero sinceramente, por más que te tengan menos descuento, me parece que te conviene más. Tenemos otra cosa que se llama paquete de Hércules con 30% descuento, ¿por qué me aparece agotado? No porque lo haya comprado, sino porque con el personaje que estoy no puedo haber comprado ni 100, ni 150, ni 200 de peso extra. ¿Qué es lo que nos trae este paquete? Bueno, justamente 100, 150 y 200, los 3 combinados, más 30 juguitos ahí para el calor. Ahorramos un 30% comparado a lo que cuestan por separado, así que si querés un montón de peso para un personaje no es mala la opción. Esto sí está bueno, podemos comprar por 700 perlas dos trajes, a elección nuestra de estos de acá, que ahora vamos a ver qué conviene, y además te viene con 10 pergas de dropeo, que ahora están enchufando eso por todo, la verdad está bueno dentro de todo. Podemos elegir, por ejemplo, el traje de procesamiento junto al de alquimia, no sé por qué no está el de cocina particularmente, pero bueno, si no hacemos alquimia o procesamiento, sacamos uno, podemos elegir los que sirven para ocultar nombre, por ejemplo, el del arbolito o el del desierto, si no, podemos elegir también el de pesca, el de nadar más rápido, después el de entrenamiento de caballo, lo único que falta es el de cocina, pero están todos los demás. Tenemos un descuento en los traspasos de experiencia de vida, si tenés todas las profesiones en tu main, ese main no lo vas a cambiar y vos decís, uy, vi el video de consejos de Guille tarde y necesito pasar las profesiones a otro, ¿qué hago? Bueno, acá podés elegir 3 por el precio de 2, así que, básicamente estás ahorrando para pasar una profesión extra, por decirlo de alguna manera, a otro personaje. Además, te viene con 5 pergas de experiencia de vida, que como digo, están enchufándolo en todo. Podemos comparar hasta 3 por familia, o sea, 9 profesiones, no está mal. Tenemos este paquete que nos trae 5 pergas de incremento de dropeo y una bendición de Camasilve de 7 días con la compra de una de 15. Así que, te trae unas cosas extra, esto va a estar hasta el 22 de enero, una semana, y esto viene acompañado a un buffo que le metieron, a una mejora, a la bendición de Camasilve. ¿En qué consiste? Bueno, lo que estamos viendo acá, además de tener más probabilidad de dropeo y la recuperación de energía, ahora tenemos más capacidad de peso de transporte, esto, para la funcionalidad de la carreta del almacén, más capacidad del mercado, o sea, para guardar porquerías, nos motivan a hacer unos acumuladores compulsivos en el mercado, lo cual está bien, está bien acumular ahí, a eso me refiero, y después, 100 más de volumen de asistente de mercado, o sea, para poder retirar cosas del mercado y poder guardar más, me imagino. Así que bueno, como metieron ese buff, te motivan a comprarla. Si le embocás el dardo, te regalo una, dan de Leon Pen, pero si no, una pígara de Kron. ¡Qué bueno! ¡Me cagé, boludo! Ahora el guerrero se pone en modo serpiente para ver las novedades en las clases, que últimamente no estábamos teniendo nada, obviamente más allá de las sucesiones, pero el día de hoy sí tenemos algunas cosas. En primer lugar, Domadora. Acá van a estar viendo un poco, con una habilidad, ahora vamos a poder castear otra más rápido, después vamos a recuperar maná según el número de objetivos golpeados, con dos habilidades, y redujeron la cantidad de vida que vamos a obtener con dos habilidades más. Así que es como que mejoraron alguna y bajaron otra. Nada que sea una locura. Después al mago sí le agregaron un montón de mejoras, se podría decir, o sea, efecto de golpe al suelo a dos habilidades, velocidad de casteo incrementada en otra, reducción de velocidad de movimiento para otra habilidad que, bueno, es la explosión acuática, la misma que te incrementaba la velocidad de casteo que vimos recién. Incrementaron el daño de una habilidad flujo guía de Ane de 701 a 890, o sea, una mejora bastante importante. Rangos de ataque incrementados, adición de guardia frontal a flama oscura, esto debe estar bastante roto y esta habilidad dice que se va a poder cargar además. Más velocidad de casteo incrementada para otras habilidades y bueno, a Ola Fría le sacaron guardia frontal, yo pensaba que iba a estar recontra roto que le agreguen una guardia frontal, pero bueno, es una por otra, pero bueno, igualmente le incrementaron daños, velocidades, efectos, así que es una mejora importante. Al ninja también le agregaron cosas, acá estamos viendo por ejemplo que pueden activar una habilidad con clic derecho, o sea, de manera más rápida se supone después de usar corte lunar o cortar tobillo, dos habilidades posibles, después de usar otras dos habilidades también si apretamos la barra podemos usar cortina de humo, así que algunas mejoras como para ser más ágil o eso parece, la verdad no sea el ninja, y la posibilidad de meter una habilidad instantánea después de corte de sombra, que es apuntar al corazón, así que también a tener en cuenta eso. En cuanto al mercado tenemos algunas cosas para ver, en primer lugar le incrementaron el peso máximo a los siguientes ítems, acá están viendo la lista, uno de ellos es el fragmento de recuerdo, esto va a ser para todo lo que nosotros guardemos acá, y también dice que incrementaron un 59% o 56% dependiendo el ítem en estos cuatro cascos para el precio máximo del mercado, la verdad yo lo veo igual que como estaba, acá se puede ver el precio como incrementó la semana pasada con eso de que lo sacaron de la compra libre sin amistad se podría decir, de hecho el casco gruñil está bajando, supongo que con precio máximo se referirá que va a poder seguir aumentando todavía más cuando vayan publicándolo, supuestamente se agregaron unas recompensas a misiones principales de media, acá están viendo cuáles, yo encontré esta cadena, la verdad el nombre de la misión que pone no la estaría encontrando, pero bueno, lo que nos van a dar son cristales de fuego, carmesí, ancestral, poder, uno por cada una de las misiones, según que ruta elijamos, es este cristal de acá, no tiene un precio muy elevado, es el que te da 5 puntos de daño, pero este lo podemos combinar con lo del campo de batalla para obtener este de acá, que si es caro y que además de los 5 de daño te da 3 contra humanos para pvp, así que bueno, a tener en cuenta hacer la cadena de media para sacar esos cristales que no se conseguían en el mar, que esa es la realidad, había y sigue habiendo preórdenes ahora, más todavía, pero bueno, esto estaba antes de hoy, me la juego y esto es nuevo, así que yo voy a aprovechar, voy a meter una pre, a ver si ligo esto que lo necesito, bueno gente, hacerle el aguante al video para más, porque se van a venir guías próximamente, ya estoy preparando unas cuantas cosas, así que pronto van a tener novedades de eso en el canal, y hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya servido y gustado, si es así también, no se olviden de hacerle el aguante, comentar algo, suscribirse si son nuevos para no perderse los videos, activen la campana, síganme todo el quilombo de siempre para estar al tanto de todas las novedades del canal, de todo lo que hay de nuevo en el juego y demás, así que que me chocás, loco, siempre me tiene que chocar alguien al final, loco, no puede ser, mira todo el lugar que tenés para caminar, ¿a vos te parece chocarme a mí? Pero bueno, siempre me termino desviando del tema al final, gente, les mando un saludo, que disfruten la segunda quincena de enero, aunque, que se ya, ya fue, un saludo loco y hasta la próxima.